Diego, yo no sé ni andar en bici, imagínate, en una moto. Primero que me hizo el sidecar cuando empecé en la moto fue el cuate Murillo. Ok. Ese, y al segundo sidecar me lo hizo el güero triqui. Ok. De hecho, el que traigo ahorita, ese me lo hizo el güero triqui. Ok. ¿Y tienes una tercera? Sí. ¿Y esa quién la hizo? Esa sí la agarré. Ok. La moto de esa sí la agarré. ¿Así la compré? Así la compré, sí. ¿Pero de segunda o...? Sí, sí, sí. Ok, ok. Moto viejita. ¿No venden así ya esas? Sí, pero te salen billetes. Están cariñosas. Cuando anduve haciendo unos presupuestos en Monterrey, en México, el puro sidecar te sale en 47 mil pesos. ¡Hala madre! El puro carrito, de fibra de vidrio. Más la moto. Más la moto, otro 50 y tanto, 70. Vende la moto que quiera, ¿no? Y esa fue... ¿Y esa es la que traes ahorita de qué valor tiene más o menos? No, ese salió barato. El de la moto este es barato. ¿Qué? ¿Unos cinco? Menos, sí. ¿Unos cuatro o cinco? Entre tres o cinco bolas. Ah, está, está dentro de algo. Sí, depende del taller, ¿no? También.